Meditaciones Matinales para Menores, 25 de Mayo, Lugar, Tanzania, Palabra de Dios, Salmo 50.11 El puerco spin bebé Tengo un terrible dolor de estómago, gruñó un hombre, tirado sobre el piso se enrochó como una pelota. Yo también, susurró su esposa, me siento muy débil. Estos esposos no eran los únicos que estaban enfermos. Más y más gente del pueblo se estaba enfermando con el mismo mal intestinal. Probaron todos los remedios tradicionales que tenían, pero nada funcionó. Más o menos al mismo tiempo, un señor llamado Babu tropezó con un puerco spin bebé huérfano. Decidió llevárselo a su casa y cuidarlo. Unos pocos días más tarde, Babu notó que el bebé puerco spin no parecía estar muy bien. Se estaba enfermando con los mismos síntomas que los aldeanos enfermos. Me gustaría poder ayudarte, dijo Babu, pero nada parece funcionar. Entonces llevó al puerco spin afuera y lo liberó. Quizá podría cuidarse solo. Babu observó atentamente cómo el puerco spin dio vueltas por el bosque. Notó que en lugar de comer su comida habitual, el puerco spin comenzó a masticar las raíces de la planta de mulenjele. Un par de días más tarde, el puerco spin parecía estar mejor. Curioso, Babu decidió intentar algo. Tomó un poco de mulenjelele y se lo dio a los enfermos de su aldea. En un día o dos estaban bien y el mulenjelele se convirtió en parte de sus remedios caseros. No es sorprendente cómo Dios dio a los animales la habilidad de cuidarse a sí mismos. Los dotó de los instintos especiales que necesitan. Dios dice, Conozco a las aves de las alturas. Todas las bestias del campo son mías, incluyendo a un bebé puerco spin que curó a toda una aldea. Que Dios te bendiga. ¡Gracias!